Fui yo como un dios, duro de pelar, en un anantial de luz. Fui yo como un dios, duro de pelar, en un anantial de luz. Fui yo como un dios, duro de pelar, en un anantial de luz. Cuando el pecado nos expulsa del paraíso, duro de pelar. Fui yo como un dios, duro de pelar. Fui yo como un dios.